Otra de las complicaciones de la cetocidosis puede ser la asoemia perrenal que puede llevar una ira funcional. En este caso buscamos la relación urea sobre creatinina. Si es mayor de 40 se trata de una ira funcional, cuando es menor de 40 establecida. Podríamos utilizar también el sodio urinario. Si es menos de 10 mili calentes por litro es funcional, más de 20 establecida. Pero la variable, el marcador más importante es la excreción pasional de sodio. Si es menor de 1 es funcional, mayor de 1 establecida. En conclusión, la cetocidosis diabética puede llevar por la poliuria, por la pérdida de volumen, a una asoemia o una ira prerenal. Pasemos al tratamiento. Hay tres pilares. Un pilar es la rehidratación. Se debe asumir que el paciente ha perdido por lo menos el 10% de su peso. Por lo siguiente hay que utilizar solución salina para rehidratarlo. Un método, un esquema es darle en la primera hora, un litro. En la segunda y tercera hora, medio litro. En la cuarta hora, en las cuatro horas siguientes, 250 cc por hora. Y luego en las horas restantes, 16 horas restantes que quedan, 160 cc por hora. Si es que se va a presentar, se produce incremento del sodio acérico. Es necesario cambiar a una solución al medio normal. Preparamos un flasco de agua destilada, le agregamos una ampolla de cloro de sodio al 20%, conocida como hipersodio. Tiene una fórmula para calcular el agua corporal total, peso por 0.6 varones, peso por 0.5 de las mujeres. La insulina de terapia. El objetivo es disminuir entre 50 y 75 mg por hora. Preparamos nuestra solución. En 100 cc de cloro de sodio le agregamos 100 unidades de insulina R. Pero antes empezamos con un bolo de 10 unidades endovenoso y luego seguimos con la infusión. Si no conseguimos el objetivo mencionado, hay que ir aumentando de 5 a 7 unidades internacionales por hora. Cuando lleguemos ya a una glucosa menor de 250, hay que cambiar la solución glucosa para poder seguir utilizando insulina, que es el tratamiento primordial de la cetoacidosis diabética. Cuando el bicarbonato ya es mayor de 15, podemos pasar la insulina a vía subcutánea. Pero para pasar a vía subcutánea, primero tenemos que, antes de pasar a empezar ya a administrar la vía subcutánea, todavía no podemos detener la solución de insulina. Hay que esperar por lo menos media hora para que empiece a actuar la insulina subcutánea. En cuanto al potasio, tenemos que administrar un reto de potasio de 20 milicvalentes por hora. Hay que considerar que cuando el potasio disminuye un punto, hay un déficit de potasio corporal total de 200 milicvalentes por lo menos. Si tenemos a la mano la vía periférica, podemos utilizar de 40 a 60 milicvalentes por hora. Ya una vía central nos permite utilizar una cantidad mayor de 100 milicvalentes por hora. Hay sucesos en la historia de la humanidad que no deben volver a repetirse. También, nunca debe volver a repetirse la administración de bicarbonato en bolo en pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque va a ocasionar efectos nocivos. Por ejemplo, ustedes saben que si evaluamos la curva de disminución oxígeno-hemoglobina, la acidemia va a llevar la curva hacia la derecha donde hay menor afinidad por el oxígeno. Y la alcalemia lleva la curva hacia la izquierda donde hay mayor afinidad por el oxígeno. En este caso, en la cetoacidosis diabética tenemos una acidemia que lleva la curva hacia la derecha. Pero, también el paciente presenta pérdida de fosfatos. Va a tener una disminución del 2,3-difosfoglicerato. 2,3-fosfoglicerato que va a llevar la curva desviándose hacia la izquierda. Si nosotros corregimos bruscamente la acidemia, vamos a hacer que la curva se desvíe bruscamente hacia la izquierda por la hipofatemia. Y esta desviación brusca hacia la izquierda va a llevar una mayor afinidad por el oxígeno y va a ocasionar hipoxia tisular. Además, la administración del bicarbonato bolo, la corrección brusca de la acidemia va a llevar a una acentuación de la hipocalemia, va a llevar un incremento de la osmolaridad. Y también, el paciente puede presentar mayor taxono de sensorio o depresión miocárdica, hipotensión, debido a la llamada acidosis paradójica por la administración de bicarbonato. ¿Cómo se trata la acidosis metabólica? Preparamos esta solución de bicarbonato, 100 milicolentes en 400 cc de cloruro de sodio, y vamos a administrar en 2 horas. Como dije, no administrar nunca bicarbonato en bolo para evitar el sopor y potenciación arterial por la acidosis paradójica. La desviación de la curva de disociación oxígeno-morbina a la izquierda, por la corrección brusca de la acidemia, y la curva se va en forma extremas en la izquierda, por la acentuación de la hipocalemia. En cuanto al pronóstico, la acidosis no sirve para evaluar el pronóstico porque, como he mencionado, detecta mediante el método de nilopruciato solamente beta, detecta solamente a cetoacetato, y una buena evolución es la conversión del beta-hidrosibutirato a cetoacetato. Como esto va a evaluar incremento de cetoacetato, al parecer en el examen de cetoacidosis va a haber un mayor incremento de cetoacidosis, lo que podría engañarnos en una mala respuesta al tratamiento. Y así hemos terminado la charla de cetoacidosis y diabetes.